Música Era necesario contribuir al esfuerzo, al trabajo, a las inquietudes de más de 2.000 socios que tiene esta entidad y más en estos momentos. Estamos además ante un edificio racionalista, de las joyas que consigue conservando la ciudad, que hay que proteger, que hay que amparar, porque son también parte de nuestra memoria. Música Ten en cuenta que es un club del año 1954, que después hubo una ampliación en el 2001, y entre las marismas de la playa y el salite y estas cosas, pues se va como estropeando. Hemos quedado con un club un poquito más cómodo, modernito y nuevo para el uso y disfrute de todos los socios y los que nos visiten. Música 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 Música